You can't believe it, you're evil You mean it, when you say ass, ass, ass insultaram ass, ass ass ass, ass ass, ass 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 Jack it, oh oh, oh, oh oh, yeah jack it down, we oh, we oh, we cut off it, out volverlo a mover, así, cómo quiero sin caer en el agujero de nuevo move los hijos en mi cosmos, locos El gran ojo, vigilando mi negocio Alejándome de chivatos que van pa'l pozo Santos protegiéndome de falsos bros Stupid hoe, demonios, males de ojo Opio, la negra me bendijo Rituales de sangre, mi mamita Bebiendo el brebaje, yo, codeína Virgen de alta gracia, bro, santería Demonios no, ángeles, penitenciaría Protege a mi gente, blancos y negratas No queremos trenas, solo queremos pasta Virgen de alta gracia, ya tú sabes, bro Amor es puta, trae dinero, bro El que era ardiendo y en tu mente The word is my way, open your heart, it is my hand, man Hey, cógelo, como tal, o salgo corriendo La magia sigue en mi cuerpo El que era ardiendo y en tu mente The word is my way, open your heart, it is my hand, man Hey, cógelo, como tal, o salgo corriendo La magia sigue en mi cuerpo Amamanto a dos hijos de mi voz Somos como la vida en ritual Iluminados por la paz Supervivo como en el islam Códigos de humanidad Lo que suelto por la boca es lujo pa' tu capa Concentrado like trees a nivel hit Sueño con ser classic like Cinedine This is my word, mi ojo a mi zor Protegiendo mi control como apóstol Sigo en profundo en el centro del cosmos Agujeros negros en tu coco Provoco como hienas Estoy encima al loro del ojo que te mira Observo como mago, demonios, revelo Secreto, real sabiduría Señor serio callao Vivo lejos de tu angelical lujo y mística Como chico pobre pretendo estar limpio Mente insana, soy detrás del sol Por encima de globos de fake haslas Estoy trayendo el control Magia negra y mazol Los precipitáis como Simón De mi estado agnóstico Yo El quiero ardiendo y en tu mente Hey, the word is my way Open your heart, it is my hand, man Hey, cógelo Como tal O sea, corriendo La magia sigue en mi cuerpo El quiero ardiendo y en tu mente Hey, the word is my way Open your heart, it is my hand, man Hey, cógelo Como tal O sea, corriendo La magia sigue en mi cuerpo ¿Qué? ¿Qué?